que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a continuación amigos les voy a mostrar una buena pesca que tuvimos hace días aquí cambiándole a las afueras de mazatlán y capturamos unos buenos barcos que están cambiándole a las piedras hacia la orilla y buen amigo espero les guste algún tremendo horro no tiene otra memoria 2 en amigos cuando les aseguro nada la memoria me está fallando pero vean qué buenas hierro se están poniendo qué cierro ni rá y ron guacha ¿Qué es eso? ¿Qué es grande? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agárrate con la mano, va a quedar la caña ¡A la biblia! Yo digo, espero que se haya grabado eso, casi me treino la caña Ya se quedó la caña Ahí tengo uno, amigo, más chiquita, ¿ví? Yo tengo un toro, pero yo tengo una sierra Bueno, amigo, vean el cierrón que acaba de salir Espero y se estén grabando los videos, amigo lamentablemente se me está fallando la memoria Pero vean, una sierra como unos 4 kilos Es mi primera sierra de... Es mi primera sierra de este tamaño Vean, vean como trae la sardina en la boca Ahí es lo que andan comiendo Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Y andan comiendo sardina y ahorita lo que le ofrecí fue un jeep que es lo que se le asimila Bueno, amigos, vamos a seguir tirando Vamos llegando y ya cayó la primera Vamos a seguirle Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Mira, donde se ve más chimpas carreras es atrás del cerro, morro aquel Pero no sé si sean los pájaros que están ahí Si Ya 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 O Ya 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 Ahí Una Ya I pero Ya ¿Qué es esto, Irra? A ver, si, Irra, viene pa'ca, viene pa'ca ¿Un pop, eh? ¿Viene pa'ca? ¿O que sea un parco, Irra? Pero, Irra, aquí traemos algo más Le pusimos el pop ¡Esparco, esparco, Irra, esparco! ¡Sácate la segunda, Irra! ¡Sácate la segunda! Exactamente de lo que estábamos hablando, amigos ¡Qué buen parco! ¡Vamos a ver si te logra, amigos! ¡Qué buen parco, Colorado! ¡Qué buen parco, amigo! ¡Vamos, Irra, eh! ¡Vamos a ver si te logra! ¡No, espera, espera! ¡Qué buen parco, qué buen parco! ¡Dale, vuelta, dale, vuelta! Irra, el arco, Eduardo! Veo, ya es más espargón que trajiste Cischalo, arregle todo esto A ver, Irra El arco está El arco está más un buen parco, pero ese es más... Viene el arco. Va, estar ahí, calculations already! ¡No, lo voy a trojar, Lidre! y ahora justamente de lo que estamos hablando que es chula pero si le piste que se le enganche a los hicos y se descarro amigos vean nomas, vean nomas esto, que buen pargo justamente lo que estábamos hablando yo espero ahí se haya grabado, estábamos conversando, estaba hablando yo con Israel que si tiramos en un solo lugar se activan los pescados y vean amigos, un buen pargo con el popper, vean que chulada, al principio creí que era un toro y vean nomas que pargón salió bueno amigos, vamos a seguirle antes que se nos vaya la tarde, pero vean ya cayó el primero, a seguirle ahí está bueno amigos, nos movimos de piedra, a ver si le podemos quitar un parquito un pargón más acá no leirim a irse a él, vean un minuto, vamos a estar grabando así ¡Gracias! un roma azotase oh irro 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 sacalo 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 despacio despacio no lo muevas está en su lugar ahí está sacalo 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 acabo de prender otro otro aquí otro barco otro barco aquí oh irro que bueno está deliria deliria está bien agarrado, de uno, de uno ¡Túbalo, túbalo! ¡No más, el churro! ¡Qué bueno, Bullion le pegó! ¡Qué chula! ¡Te lo ha rifado, chaval! Bueno, amigos, vean ¡Vean nomás! ¡Otro buen parquito! ¡Muevese la lente! ¡Muevese la lente! ¡Era nomás! ¡Un parquito como de dos kilitos! ¡Ay, hijo de su que! ¡Qué arena lina! ¡Y salió! ¿Viste como saltó? ¡Ahí voy! Bueno, amigos, pues aquí está el otro parquito que acaba de salir Ahorita le insistimos un poco más a la piedra de donde salió este porque Israel le agulló uno más bueno todavía ¡Vean, amigos! Un parquito ¡Uy! Un parquito con los superficiales Vamos a aprovechar todavía nos queda un poco de luz vamos a tratar a ver si podemos lograr más de estos Bueno, amigos, pues así vamos a terminar el video de hoy con estos buenos pargos ¡Vean nomás! Se logró el objetivo que era venir a buscar pargos que ya habían pasado el reporte anteriormente de que los pargos andaban agullando y vean, amigos, cuando recién llegamos se prendió esta sierrota espero y se haya grabado una sierra como de 3, 4 kilos mi primera sierra de este tamaño nunca había capturado una tan grande Amigos, si quieren hacer este tipo de pesca ahí abajo en la descripción les voy a dejar el número de mi amigo Israel también pueden checar su canal de Irrafichi para que los traiga a estos buenos lugares que ahorita está muy buena la pesca se los recomiendo Y bueno, amigos, espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse ¡Saludos! ¡Gracias!